Entre el nuevo estilismo de la consorte y algunos temas no confirmados tendremos mucho para contar. Aproximadamente a las 16 horas hora de Madrid, el rey Felipe y la reina Leticia finalmente partieron fuera de nuestras fronteras con destino hacia Alemania para concretar algunas actividades previstas entre los días 17, 18 y 19 de octubre en las ciudades de Berlín y Frankfurt. Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez y la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez según lo recogió hace pocas horas la revista Vanitatis. Mientras se encuentren en el país central europeo, sus anfitriones serán el presidente federal, Frank Walter Steinmeier, y su esposa y primera dama, el que Budenbender, quienes recibirán a la flamante pareja española con los debidos honores de Estado como parte de la bienvenida antes de iniciar las actividades programadas entre ambas representaciones estatales. ¿Qué podremos esperar entre los compromisos que abordarán el rey Felipe y la reina Leticia? Será para la soberana especialmente un momento decisivo en el que todos los focos estarán puestos sobre ella, puesto que junto al rey Felipe asistirá este lunes en horas de la noche a la cena de gala que el primer mandatario de esa nación ofrecerá en honor a sus majestades, y se espera que la consorte tenga algún guiño hacia el país receptor y escoja como opción de largo algún vestido de la firma Hugo Bosch. Para el martes, el rey Felipe y su esposa mantendrán agendas separadas y mientras el monarca asiste junto a Steinmeier al foro hispano-alemán, su esposa hará lo propio con la primera dama el que Budenbender y visitará la exposición escribir todos sus nombres. Antes, de la colección del Museo Elga de Alvear, en la tarde tendrá lugar una cita imperdible que la reina Leticia espera con mucha ilusión porque se trasladarán hasta la ciudad de Frankfurt para presenciar la inauguración de la Feria del Libro, que como nota especial para este año, alberga a España como país invitado a este evento cultural tan importante. Esa noche, serán los reyes quienes devuelvan la cortesía al presidente alemán y su esposa, así que organizarán una velada en su honor, aunque aún se desconoce dónde se efectuará, y se baraja que podría ser en la Embajada Española en la ciudad de Berlín, pero aún no se han dado detalles en este particular. En todo caso, se deberá esperar por la agenda del día miércoles, si la hay a menos que el rey Felipe y la reina Leticia decidan regresar en horas de la noche del martes y estar en Madrid para el día miércoles. Sin embargo, hay muchas expectativas con respecto a este viaje que podría ser el último de este año, por lo cual se espera sea el gran cierre anual de su impecable agenda internacional de este 2022. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.